hola qué tal amigas y amigos bienvenidos a este su canal el día de hoy estamos preparando un riquísimo espinazo de puerco en chile pasilla si gustan les invito a que me acompañen a preparar esta delicia comencemos con nuestros ingredientes aquí tenemos un kilo 200 gramos de espinazo de puerco en trozos a este le vamos a poner sal al gusto antes de dorarlo pero permítame mostrarle los siguientes ingredientes son 300 gramos de tomate rojo o jitomate como usted lo conozca vamos a utilizar cuatro cucharadas soperas de aceite de oliva o aceite vegetal en dos partes también los chiles tenemos chile pasilla este es pasilla ancho puede ser pasilla regular lo ya está sin semillas y sin venas y lo troceamos un poco tenemos aproximadamente 100 gramos lo pesamos antes de quitarle las semillas así es que al final ya limpio serían como unos 70 gramos aproximadamente también vamos a utilizar un chile seco de chipotle si no lo tiene no lo quiere utilizar este da un poquito de picante puede poner más si gusta omitirlo o si igual quiere utilizar chipotle del que viene en lata pues adelante dos cucharaditas de sal eso para el adobo dos dientes de ajo un cuarto de cebolla grande pero son aproximadamente 60 gramos de cebolla blanca picada tres tazas de agua para licuar el chile una taza y media de agua esta la vamos a utilizar para la cocción de la carne y nuestras especias dos hojas de laurel un cuarto de cucharadita de orégano seco dos pimientas gorda y dos clavos de olor bueno primero vamos a guisar lo que es el adobo y ponemos una ollita o una sartén o cacerola a calentar a fuego mediano no queremos que esté muy caliente aquí ya está caliente a fuego medio vamos a poner las dos primeras cucharadas de aceite yo voy a utilizar aceite de oliva un par de cucharadas esperamos a que se caliente poquito aquí como ya estaba caliente está listo vamos a así tronar la cebolla primero aproximadamente un minuto y listo ya así tronada la cebollita vamos a poner los chiles igual estos dos vamos a guisar un poco que suelten el aroma aquí no se nos queman porque la temperatura es mediana lo tenemos que tener cuidado igual si los quiere solamente hervir todo esto para hacerlo más fácil está bien pero esto suelta más mejor sabor vamos porque solamente un poquito que cambien poquitito de color listo ahora pondremos el ajo las especias la sal si la quiere poner aquí de una vez porque no los tomates esto lo vamos a guisar así también por digamos unos tres a cuatro minutos a fuego mediano mediano bajo listo un par de minutitos más ya está ya agarró color el tomate también y vamos a poner las tres tazas de agua aquí y esto lo vamos a llevar a un hervor mediano y lo vamos a dejar en hervor por unos cinco minutos aproximadamente y bueno aquí ya tiene cinco minutos así en hervor a fuego mediano ya están bien blanditos los chiles pero se van a ablandar más en lo que esto enfría ahora lo sacamos lo retiramos de la estufa y lo vamos a dejar enfriar para poderlo licuar ahora vamos a guisar la carne aquí tenemos una cazuela sartén grande cacerola como ustedes quieran llamar esta es de un buen tamaño para que quepa bien toda nuestra carne y dorarla bien ahora a la carne le ponemos sal al gusto de ambos lados ya listo nuestro sartén ya está lo suficientemente caliente vamos a poner las otras dos cucharadas soperas de aceite ya se calienta casi de inmediato por por lo caliente que ya está nuestro sartén y ahora vamos a dorar la carne digamos unos cuatro a cinco minutos de cada lado listo esto ya está dorado tiene solamente cuatro minutos pero también depende la estufa mire nada más así es como queremos que esté lo vamos a voltear y vamos a hacer lo mismo del otro lado y listo igual fueron solamente cuatro minutos más y aquí le vamos a poner en la taza y media de agua lo vamos a tapar y lo vamos a dejar a una temperatura mediana con un buen hervor digamos por unos 30 minutos y lo revisamos 35 minutos cuando ya se consume el agua si nuestra carne todavía no está terminado la cocción le ponemos un poquito más de agua y ahora ya que se enfrió lo suficiente los chiles los vamos a licuar yo trato de licuar lo mejor posible para no tenerlo que colar sabemos que sea necesario porque perdemos mucho de ese sabor así es que es al gusto de cada quien si no siente que está bien licuado cuando usted lo hace y lo quiere colar adelante yo lo voy a licuar lo más que pueda y listo mire aquí está ya bien bien licuado ahora reservamos esto para cuando lo vayamos a utilizar aquí ya tiene 30 minutos exactamente así a fuego mediano vamos a ver todavía se dura se dura un poquito más ya que ya terminó su cocción pero igual lo vamos a dejar un poquito más con la salsa con el chile y pasilla vamos a vaciarle bien esto ponemos un poquito más de agua a nuestro vaso de la licuadora para extraer todo lo que nos queda ahí aquí viene siendo como otra taza así es que aquí llevamos cuatro tazas de agua si necesita más pues adelante el caso es que tenga la textura que usted quiere y ya que ya lo revolvimos bien ya rompió un poquito enervor también y lo vamos a volver a tapar y esto lo vamos a dejar así guisándose por digamos otros cinco a seis minutos para que se concentren bien esos sabores si usted nota que no está lo suficientemente blandita para su gusto la carne puede ponerle un poquito más de agua y dejarlo más tiempo y listo mire lo deje seis minutos créame que el aroma es increíble es riquísimo también ya lo probé de sal para mi gusto ya está bien aquí ya nada más usted ajusta la sal a su gusto y listo a servirlo y bueno ahora sí lo acompañamos con arroz frijoles tortillas y si gusta también lo puede acompañar con una pasta fría un espagueti frío para estas fiestas es muy común y bueno yo con su permiso voy a disfrutar de esta delicia no sin antes agradecerle por su valioso tiempo en la cajita de las descripciones de este vídeo encontrará la lista de los ingredientes y algunos enlaces de otras deliciosas recetas muchas gracias de nuevo y nos vemos en la siguiente deliciosa receta